Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Infórmate, inspírate y sorpréndete. Este y todos los sábados de 9 a 10 de la noche, La Voz Sin Censura, donde la noticia formará parte del desarrollo del acontecer diario. Una aldea global en un solo concepto, La Voz Sin Censura, con Logan Jiménez. Este y todos los sábados de 9 a 10 de la noche, por supuesto, en el líder de la información, Boca Chica TV3, el canal que impulsa decisiones. Buenas noches, señores. Bienvenido a su programa El Toque de Queda. Como decimos, un espacio para personas inteligentes, La Voz Sin Censura. Estamos hoy en espera de nuestra estrella, como le decimos, Logan Jiménez, y de nuestro amigo y compañero Adenauer. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, Sabiñón. Buenas noches. Al parecer que Logan no ha llegado, y el compañero Adenauer es producto del desastre que tiene ahí obras públicas, con los nuevos tapones, con la construcción, con ese problema. Y el basurero que tiene aquí la alcaldía de Boca Chica. Al parecer, Logan ha creído, parece que se le pichó una goma, se le pichó una goma. Sí, parece que está averiado y por eso no ha llegado. Por eso no ha llegado, aparentemente. Este producto del desastre que tiene el Ministerio de Obras Públicas, en un momento dado, y aquí, ¿cómo que le llaman? ¿Digo, Corabo, qué le llaman? El del agua. Con la aguería. Y el del agua, el ingeniero Fermín Brito. ¿Fermín Brito qué le llaman? Sí, es muy bueno. ¿Y se lo está mirando el alcalde? Sí, es muy bueno, pero él no está al frente de eso, ahora tengo entendido. No. Está de licencia, si mal no recuerdo. Ah, pues ya que renuncie, lo que debe de renunciar entonces. En vez de la licencia, lo que debe de renunciar. ¿Dónde usted cree eso? No. Digo, usted, porque usted quiere Boca Chica. No, no, mientras él estuvo ahí, estuvo haciendo un trabajo, lo que pasa es que ahora está en campaña. Ah, estuvo haciendo un trabajo y corabo lleno de basura afuera, con un vertedero fuertemente ahí. Entonces, no entiendo. Bueno, lo mío es por el pueblo, yo trato de siempre estar de parte del pueblo. Ah, lo suyo es por el pueblo, lo mío es donde es. No, estoy diciendo que yo, de lo que no tengo conocimiento, no, Pino le da de licencia. Y eso que usted dice es cierto, hay basura, hay hoyos. Bueno, pues yo estoy esperando el vehículo mío y no ha llegado hace una hora porque no ha podido entrar todavía. Ah, pues entonces usted se canta, usted se canta y se llora. Usted dice que lo suyo es para lo del pueblo, sin embargo, a usted se le jodió del vehículo. ¿Eh? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Y quién paga eso? Usted mismo lo paga. ¿Quién malo lo paga? ¿Pero producto de qué? Producto de la solidarización que tiene Obra Pública. Corabo aquí. Y estas ya son las que tiene la alcaldía de Boca Chica. Terrible. Bueno, es difícil, es difícil. Pero tenemos informaciones frescas, tenemos informaciones interesantes, tenemos la conclusión que estoy esperando por hora, Adenauer, la conclusión de lo que hemos hecho durante este proceso con los candidatos de Boca Chica y La Caleta, que ya hemos descartado algunos, como se hizo la semana pasada. Y esta semana vamos a darle conclusión, vamos a finiquitar diciéndole quién, con cuánto y dónde van a ganar cada uno. Bueno, gracias a Dios que por lo menos estamos a la puerta de esta contienda electoral. Sí, vamos a salir de aquí. Estamos a la puerta de esta contienda electoral a ver si este desastre que tiene un sinnúmero de municipios, un sinnúmero de demarcaciones, que esperamos que ya, hoy estamos primero de febrero. Son 15 días. Estamos a la ley de, no 15, no, 14 días, porque el día de la elección no se cuenta. Correcto. Estamos a la ley de 14 días. Esperamos que esto, yo lo estoy jalando con una soga. Estos 14 días que quedan. ¿Qué es lo que tú quieres que termine aquí? Jalándolo con una soga. ¿Pero qué es lo que tú quieres ver? ¿El fin de qué? El fin de este proceso y de este desastre que tiene Boca Chica lleno de perros. La playa de Boca Chica, 3 mil perros. Usted no puede venir con su familia. Eso es increíble, pero cierto, pero es así. Increíble, pero cierto, pero es así. Boca Chica lleno de perros, la playa. Aquí tú no puedes venir a comerse un pecado, porque también el tema de los figones, de los pididones, con cuchillos, y te quieren estacionar tu vehículo obligado a la mala. Si no te lo rayan. Si no te lo rayan y te hacen un desastre. Por eso que la policía aquí en Boca Chica, comandada por el coronel Cristian Bello, debe de seguir con estos operativos preventivos. Ahí realizaron un operativo. Director, tenemos imágenes de esa partecita ahí, donde se realizaron un sinnúmero de allanamiento en los sectores acá de la Caleta. No, no, es el Comandante General del Ejército, es el Comandante General del Ejército que está hablando ahí sobre otra intervención, que vamos a hablar en breve, concernente de esa parte. Pero aquí en Boca Chica, usted no quiere que yo hable de Boca Chica, entonces habla usted cómo está el tema de Boca Chica aquí. Bueno, lo que sucede es que yo trato de ser ducho en algún tema y yo en eso me concentro. Mírala ahí la imagen. Ah, ahí tenemos, ahí tenemos. Ese es el cuerpo especializado de control de combustible, SECON, donde desmanteló una red de venta de combustible de manera clandestina. Esto fue en la zona de la Caleta y en la zona de San Cristóbal. Esperamos que el cuerpo especializado de control de combustible siga combatiendo este flagelo de la delincuencia, que lo siga combatiendo. Estos operativos se realizan por instrucciones del señor Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, y son inspeccionados de manera directa y constante por su director, el coronel piloto Huascaldarío González Payano. Esperamos que esto se fortalezca y que se mantenga a la vez, que se mantenga. Hay que combatir la delincuencia. Así como el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, dirigido por el mayor general piloto Richard Vázquez Jiménez, diseminaron un sinnúmero de operativos. Si tenemos imágenes del director ahí de Richard Vázquez Jiménez, una imagen que tenemos de él ahí, para que nos la coloque cuando usted lo entienda prudente. Se examinó un sinnúmero de operativos en todo el país completo, en todo el territorio nacional. Esto es para combatir el tema de la delincuencia. Pero yo tengo una observación que se la hago, ahí está Richard Vázquez Jiménez, que es el director del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Estos operativos, cuando se vayan a realizar, no es bueno, no es prudente que se le den a conocer a la población, ni que se filtren informaciones por las redes sociales. Esto es operativo, hay que hacerlo de manera sorpresa, de manera sorpresa. Hay que intervenir los barrios de manera sorpresiva, a las 3, 4 de la mañana, que es la hora que los desaprehensivos, los delincuentes, tienden a llegar a sus casas, a su vivienda. La única forma de que tengan efecto. Que tengan efecto, pero que no se, pero es bueno que no se anuncien, que no se filtren esas informaciones, es lo más prudente. Es lo más prudente, es lo más prudente. Vámonos a una pausa, señor Litor, vámonos a una pausa, y venimos en breves. Una pausa. Que abra un paso, que Gonzalo va para el palacio. Que abra un paso, abra un paso, si porque Gonzalo va para el palacio. Hay la gente pida donde quiera, siempre nueva, siempre nueva. La gente quiere donde quiera, siempre nueva, siempre nueva. Hay la gente pida donde quiera, siempre nueva, siempre nueva. Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo. Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo. Hombre que resuelve, y te da la mano. Hombre que resuelve, y te da la mano. La gente lo quiere, ahora presidente. Va a seguir la obra, en el 20 de la gente. Vamos a ir contigo, y tú con él. Vamos a ganar para resolver. Vamos a ganar para resolver. Vamos a ganar para resolver. Gonzalo, sí. Vamos a ganar para resolver. Invertimos más de 1.200 millones de dólares para ofrecer soluciones energéticas seguras y confiables, que elevan la calidad de vida y apoyan el progreso de nuestras comunidades. Más que una empresa, somos un grupo que cumple sus compromisos con todos los dominicanos. Somos AES Dominicana. Lo más importante en esto no es que se le objeque algo, sino que ustedes se vean con la conciencia de lo que tienen que hacer para los dominicanos. Recuerden que lo más importante son sus hijos, son miedos, a lo que corresponde, porque cuando se ve en el 12, ningún recurso alcanza para conseguir la salud cuando lo hacemos demasiado tarde. Nuestro corazón rehuscosa de alegría. Amén. Porque Dios le da la oportunidad al llegar a Castillo de la Cruz y después de César, y a todo este tipo de hombres que postan sus manos para Dios. Hemos recibido esta ayuda. Hemos incrementado nuestra flota de vehículos todoterredo para mantener vigilancia constante en los 391 kilómetros de la frontera nacional. Ya hemos instalado 145 cámaras de vigilancia en puestos estratégicos que cubren 80 kilómetros de la frontera. Además, contamos con tres helicópteros y 40 puestos de chequeo entre la frontera y la ciudad. Gracias a estos esfuerzos, desde el 2015 la incautación de sustancias ilícitas ha aumentado en más de un 80% y la de productos comestibles en un 59.33%. Porque protegiendo nuestro territorio, protegemos a nuestra gente. Ministerio de Defensa, siempre al servicio de la patria. Para mí, ser de barrio significa tener una identidad por tu comunidad. Le dimos calor al periódico digital A Voz y Censura después que yo salí de un canal local de aquí de la República Dominicana. Yo trabajaba como reportero en ese canal y me vi sin empleo, me vi sin ningún tipo de recurso. Entonces, mi esposo y yo decidimos emprender nuestro propio negocio. O sea, que La Voz y Censura ha sido realmente un proyecto de vida que nos ha dado la fuerza económica para seguir progresando. Nosotros aquí tenemos todo, tenemos el arte culinario, tenemos el parque submarino de La Caleta, la playa que es una piscina natural. La Caleta somos todos, es un pueblo bendecido por Dios. Buenas noches, seguimos por aquí nuevamente. Señores, gracias a Dios que apareció Logan. Llegó nuestro compañero Logan Jiménez. Al parecer, llegó un poquito tardido por el asunto del desastre que tiene la alcaldía de aquí de Boca Chica y Corabo. Con este desastre que tiene en conjunto con Obras Públicas y se le joyó el vehículo, tuvo que dejarlo botado. Apareció por lo menos, llegó sano y salvo. Buenas noches compañeros, buenas noches. Para mí es un honor estar con ustedes en este programa La Voz sin Censura. Bueno, lo más importante es que las autoridades siguen resolviendo los problemas de nuestro país. El presidente Danilo Medina está enfocado en modernizar este municipio, el municipio de Boca Chica, uno de los municipios más importantes de la provincia de Santo Domingo y toda la región sureste de nuestra capital. El presidente está enfocado. El presidente tiene todo el deseo de resolver el problema de la nación. Como lo está haciendo hasta el momento y como lo ha hecho, más bien. Ahora bien, hay funcionarios en un momento dado que no lo ayudan. Que al parecer le han dado agua de, no sé si hay agua de moringa, no sé si hay agua de dónde que le han dado. Que lo tiene embrujado el presidente y el presidente no ha quitado a estos funcionarios infuncionales. Que no lo ha quitado. Como el director de la CAS que está ahí. Que no sea que sea ese carajo, que busca ese carajo ahí en la CAS. Bueno, lamentablemente Alejandro Montaz ahora es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Eso le garantiza a él que va a tener o un ministerio dentro del gobierno o una dirección general. O sea, que le da más fuerza. Bueno, pero una cosa es... Le da perpetuidad en el Estado. Bueno, pero una cosa es la garantía que tengan y el favoritismo, la garantía no. El favoritismo que tenga como funcionario y miembro de la cúpula de un partido político. Esa es una. Y otra cosa es que haga el trabajo en beneficio del partido y en beneficio mucho más de la población. O sea, que no es por mérito, entonces. ¿Cuál mérito? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la garantía de este país que tenga mérito? ¿Para echarle un solo? ¿Qué ha hecho? No, es una pregunta. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo está, según usted, no lo está nombrando por mérito. Entonces, al parecer, ese comportamiento lastrado se lo ha transferido a los funcionarios aquí de Boca Chica. ¿Se lo ha transferido? ¿Se lo ha transferido? ¿Se lo ha traspasado? Bueno, en otra información, Cristian y nuestro amigo Robinson Sabiñón, nosotros hicimos una entrevista a un salsero colombiano que vino a hacer un media tour. Nosotros servimos como enlace. Desde Colombia fuimos contactados porque ellos visualizaron el contenido, el material y el desempeño que tiene este programa La Voz Sin Censura. También les gustó el contenido y la productividad del periódico digital La Voz Sin Censura. Ellos nos llamaron desde Colombia y nosotros organizamos un media tour con varios colegas, comunicadores que tienen espacio, periódico, entre otros medios de comunicación, para que recibiesen a este destacado salsero colombiano. Entonces, le hicimos una entrevista y podemos apreciar, no sé si el señor director ya la tiene en queue. Si la tiene, por favor, vamos a ver la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de nuestro programa La Voz Sin Censura? En este momento me encuentro aquí con el salsero colombiano, Ray Palacio. Cuéntanos, Ray, cómo ha sido tu estadía aquí en la República Dominicana. Hemos visto que has hecho ya un media tour, has visitado diversos medios de comunicación y para presentar tu proyecto musical que ha sido bastante pegado allá en Colombia y en otras naciones del mundo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes? Muy agradecido de República Dominicana, la gente muy buena, la gente muy chévere, una buena acogida que he tenido con todos los dominicanos. Y sobre todo que le ha gustado mucho la salsa que les traigo, que es la nueva producción musical. Sigo caminando y pues presentársela a todos ustedes, a todos los dominicanos y gracias por el apoyo. ¿Cómo ha sido tu acogida con la gente aquí en la República Dominicana? ¿Has hecho contacto con algunos cronistas de arte, algunos periodistas que se dedican al arte, entre otras cosas? Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso, tu experiencia? Yo llegué, fue hace poquito, tengo apenas dos días de estar acá y bueno, he tenido una buena vibra con la gente de la República Dominicana. Y no, no, me siento muy bien, la gente es muy chévere, abre las puertas. ¿Qué tiempo tienes, cómo iniciaste tu carrera musical, qué te inspiró a ser parte de este género musical que es la salsa, que no es cualquier artista puede dedicarse a este género tan especializado como es la salsa. He pertenecido a varios grupos allá en Colombia y bueno, siempre he tenido la inquietud de formar mi propia orquesta y gracias a Dios se da la oportunidad y lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Es seguir llevando ese granito de arena por el mundo entero precisamente para que no muera la salsa, como lo dice la canción, que no muera la salsa. Entonces, ahí estamos nosotros representando a Colombia y al mundo entero. Como solista, ahora con este trabajo discográfico solista, he estado en toda Colombia y he tenido muy buena acogida. Anteriormente, de ser solista, estuve con el grupo Raíces, un grupo internacional allá en Colombia y conocimos todos los estados de los Estados Unidos y viajamos mucho y chévere. ¿Tienes pensado otros proyectos, otro género musical? ¿Cuándo va a ser tu próxima gira musical en todo el continente americano, parte de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe? Ya estamos proyectando, poco a poco vamos proyectándonos, acabamos de hacer el trabajo discográfico, sigo caminando y ya estamos proyectando otro nuevo álbum, homenaje a Luis Ramírez, uno de las salsas bravas que ha dado el mundo entero y si Dios quiere, pues, ya estaremos haciéndolo saber a todos los dominicanos. Claro, mira, yo me quedé sorprendido porque hace como del 2013 hay una canción que se llama Gracias a mi amor por todo lo vivido, que sonó mucho aquí en Santo Domingo y acá en República Dominicana yo no sabía, y eso lo canto soy yo. Amor de un modo diferente, muy nuestro solamente, yo te invito a vivir, vas a reír conmigo, vas a sufrir conmigo, vas a querer conmigo, vas a vivir conmigo. Es verdad, un artista completo, o sea, tienes una voz impresionante y sé que la gente de la República Dominicana y del mundo que están viendo ahora mismo este programa se van a animar a comprar tu disco y a descargarla por internet, me imagino que ya lo tienes en internet también, facilidad. Aparece también Spotify, Diesel, en todas las plataformas digitales, ahí está Raíz Palacio y me consiguen en todas las redes sociales, ahí no hay ningún problema, ahí que me quieren buscar, ahí está Raíz Palacio. Es bueno que un artista nunca se desenfoque de su proyecto de vida y siempre deje un legado, un buen mensaje. Bueno, esto es toda la entrevista, señores, que tenemos con este artista colombiano que viene desde la hermana República de Colombia para el mundo, Raíz Palacio, un salsero que tiene estilo y tiene una voz impresionante. Muchas gracias, señores, por sintonizar este su programa La Voz Sin Censura. Yo soy Logan Jiménez. Bueno, ya ahí pudimos observar la entrevista que le hicimos a este destacado artista colombiano, Raíz Palacio. Él hizo un media tour, nosotros fuimos el enlace, el contacto, desde su oficina de relaciones públicas desde Colombia. Ellos vieron el material, vieron nuestro trabajo como periodistas, como miembros de este programa, les gustó el contenido y decidieron llamarnos directamente a su oficina de relaciones públicas desde Colombia y nosotros coordinamos con varios colegas de aquí, de la República Dominicana, para que este artista dé a conocer su brillante carrera. O sea que La Voz Sin Censura hasta en Colombia se ve. Si Raíz Palacio hizo contacto con La Voz Sin Censura para que le maneje la parte de las relaciones públicas, y él haga los contactos correspondientes, puede decir que es un éxito. Será un éxito acá como salsero. Puede decir que será un éxito. El que no conoce a Raíz, que lo busque en el grupo Raíces, que es un buen vocalista, no sabía que tenía un grupo que estaba ya solo, independiente, pero canta bien como salsero. Me gusta mucho la salsa, no soy un salsómano, pero me gusta, me gusta de verdad. La raíz, señor director, la raíz ha fortalecido el señor ministro de Defensa a través del mayor general Etanislao, con el regalado. Escuchemos a Etanislao, con el regalado, con el operativo preventivo en la zona fronteriza. Escuchemos. ¿Cómo van los operativos? Vemos que no han cesado, siguen en aumento los números de los apresados y devueltos. Bueno, ya tú sabes que ya para este tiempo ha ido mermando lo que son la entrada de documentado, el trabajo que se está realizando, en este caso ya la devolución que prácticamente a final de diciembre y a mediados de enero era intensa, ya la cosa se ha ido normalizando, seguimos trabajando, ya que no nos podemos descuidar, ya que la frontera prácticamente debe trabajar de 24-7. La intención es que los 391 kilómetros de frontera estén totalmente resguardados. Bien, comandante, sabemos que estamos amenazados por el sistema de virus que está en el mundo. Señores, el mayor general Etanislao, con el regalado, sigue fortaleciendo el tema de la seguridad en la zona fronteriza. Realizó un recorrido en toda la línea limítrofe, ahí lo que es Dajabón, lo que es Ondovalle, Maimón, Eteroondo, esa zona completa de la zona fronteriza. Pero sabe que hay una debandada completa de lo que es inicio y finales de enero, con el tema de los extranjeros haitianos, que vienen a querer pasar indocumentados, y el trasiego de mercancías, y hay sin número de situaciones. O sea que el ministro de Defensa ha cogido, como se dice en términos populares, el toro por los cuernos, y esperamos que siga con estos operativos preventivos en beneficio de salvaguardar la soberanía nacional. Esperamos que sigan con este trabajo. Así es, el ministro de Defensa, el teniente general Rubén Darío Paulino Singh, ha dado cátedra de cómo ejercer la defensa nacional aquí en la República Dominicana. También cuenta con destacados comandantes generales, el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, el mayor general Richard Vázquez Jiménez, es un destacado oficial que ha dado todo por dar un buen servicio y estar al frente de una institución honorable como es la Fuerza Aérea de República Dominicana. Pero no se queda atrás. El vicealmirante Emilio Recio Segura, comandante general de la Armada de República Dominicana, ha adquirido una nueva flotilla de vehículos para fortalecer, tanto en área terrestre como en área acuática, toda la República Dominicana. La Armada de República Dominicana cada día está combatiendo el narcotráfico, los viajes ilegales, está reforzando y ayudando a la Policía Nacional en los operativos de mixto que hacen las instituciones. También está el mayor general Etanislao Gonel Regalado, que ha blindado la frontera a través del Cefron y otros cuerpos especializados que se han unido a este majestuoso esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno, encabezado por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Pero no se queda atrás. El director general de la Policía Nacional... No, pero no solamente eso, no solamente eso. No, porque usted nada más solamente habla de las Fuerzas Armadas. Incluyale ahí que el director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista, ha fortalecido en conjunto con las Fuerzas Armadas, incluyale ahí, los operativos preventivos. Ahí en la zona de Boca Chica, donde comanda el coronel Cristian Bello, se han realizado, se han diseminado unos operativos preventivos, con órdenes de allanamiento y todo. Porque ahora se tiene un discursito ahora de que se están haciendo allanamientos y operativos sin la debida documentación correspondiente. Estos operativos, estos allanamientos, se realizan con todo lo de la ley. Hay que combatir la delincuencia. El director general está trabajando en conjunto con las Fuerzas Armadas. En Boca Chica se fortalecen los operativos, en conjunto con Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste. Es bueno que se sigan fortaleciendo. Ese mismo orden, Cristian, también lo tienen nuestros dirigentes políticos, porque el candidato oficial por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, es un hombre de mucho nivel y es un hombre que le gustan las Fuerzas Armadas. Cuando él sea nuestro presidente constitucional de la República, tú lo vas a ver fortaleciendo, dinamizando y apoyando a nuestros cuerpos castrense. Por eso el señor director tiene en cue un moderno video donde demuestra el lado humano, cómo es Gonzalo Castillo. Esto fue improvisado, señor. Eso no fue producido ni nada. Eso fue aquí en Boca Chica. Eso fue aquí en Boca Chica. Vamos a ver, señor video. Escuchemos, director. Déndole audio. No, esto está ahí, me gusta, esto está ahí. Y échale sal. Dale. Sí. ¿Cómo te pide que te la mando? Yo no he desayunado hoy. Todavía, yo pa' poco, yo tengo una diabetes y ya te saben. Ah, pues usted no puede comer esto. Pero me lo come. Y tú así como es, usted no se me puede comer con la diabetes. En el nombre de Dios, ya me pusieron la insulina. Está caliente. Sí. Damele esta albilleta. Damele silla. Si ustedes lo venden a ti, damele aguacate. Damele aguacate a él, pero se vende sin aguacate. Damele aguacate, saca un aguacate y ahí no. Una tajadita ahí. Saca bien. Yo le pido aguacate, yo le pido aguacate, yo le pido aguacate, ¿le cuánto vende a mí? ¿A mí? 50. A veces se venden 40 y así, y ahí ya que les venden 1. Hola. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? No. ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? Sí, ¿cómo se está? Sí, ¿cómo se está? A lo mejor. Gracias. Es un funcionario, ¿verdad? Gracias. Nuestro candidato presidencial, Gonzalo Castillo, compartiendo con la gente común de aquí de Boca Chica, con esas damas que son fritureras, trabajadoras de la playa, que tienen más de 20, 25 años, manteniendo a sus familias del fruto de nuestra playa de Boca Chica, señores. Si Gonzalo Castillo sale electo presidente de la república, esperamos que pase una aplanadora aquí en Boca Chica, con la parte del funcionariado completo, una aplanadora que debe pasar. Es completo. Aquí no se puede quedar, ni el gato se puede quedar aquí. ¿Y a quién tú quieres que ponga? Aquí ni el gato se puede quedar aquí. Lo traigan de allá donde tú vives. Ni el gato se puede quedar aquí. Lo traigan de allá de donde tú vives, de la zona del presidente. Porque sabemos que tú, los vecinos tuyos son ricos todos. Ni el gato. Los vecinos tuyos son gente del alto nivel. Eso es lo que tú quieres que nombren aquí. Dice un general amigo, que aquí no se puede quedar en cuanto a funcionarios. Ni Juan, en cuanto a funcionarios. Ni uno no se puede quedar. Hay que tener conciencia en cuanto a lo que se va a hacer porque Gonzalo Castillo no es que va a elegir los funcionarios. Por ejemplo, ahora tiene que tener conciencia en las elecciones. Porque hay elecciones que las hace el presidente y hay otras que las hacen ustedes. Tengan conciencia en la votación. Bueno, eso es correcto. Mientras tanto, si Gonzalo es presidente o no es presidente, continúa el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, dice ese front donde decomisó unos 160 mil, 165 mil unidades de cigarrillos de diferentes denominaciones. Se le hizo entrega. ¿Tenemos videos, director? ¿Consejante a este video? ¿A este decomiso? Bien. Esperamos que el coronel Durán Infante, quien está enfrente del cuerpo especializado de seguridad fronteriza, mantenga estos operativos porque ahí en la zona fronteriza, el asunto del trasiego es muy peligroso. Claro, está, se está a ojo visor porque está trabajando conjunto con el ejército y otros organismos de seguridad, pero es prudente, es prudente de que Durán Infante, quien es el director de ese front, mantenga mano dura y firme con estos operativos. Digo, siempre está enfrente de estos operativos, pero bueno, que se mantenga ahí, dándole el clavo. Queremos, director, si tiene el video ahí, que nos lo ponga en un segundito. Bueno, vamos a ver el video de Chams, luego de una pausa, porque acaba de llegar nuestro compañero Adenauer Morales, quien es el vocero del PRM aquí en Boca Chica, señores. Vamos a escuchar luego de la pausa. Tenemos una llamada, tenemos una llamada. Adelante, tenemos una llamada. ¿Quién nos habla de dónde? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, de aquí de Boca Chica. Sí, ¿quién nos habla? Sí, ¿me están escuchando? Sí, tiene que bajar el volumen de su televisor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Medina. Un momentico. Adelante, Medina. El volumen de su televisor, por favor. Quiero decirle algo, señores. Quiero que me digan una pregunta, sí. ¿Qué va a pasar si Gonzalo no se va en la primera vuelta? ¿Qué va a pasar? Sí. Eso no va a ocurrir porque Gonzalo está trabajando para que todo el país, toda la República Dominicana sea morada. Nosotros no aceptamos una segunda vuelta en este país porque todo el electorado nacional votará morado completamente. O sea, que eso no está estimado ahora mismo, compañero. Muchas gracias. Bueno, señores, vamos a comentar la llamada luego de la pausa. ¡Que abra un paso, que Gonzalo va para el palacio! ¡Que abra un paso, abra un paso, sí porque Gonzalo va para el palacio! ¡A la gente pide donde quiera, sangre nueva, sangre nueva! La gente quiere donde quiera, sangre nueva, sangre nueva. ¡A la gente pide donde quiera, sangre nueva, sangre nueva! Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo. Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo. Hombre que resuelve y te da la mano. Hombre que resuelve y te da la mano. La gente lo quiere, ahora presidente. Va a seguir la obra, envolvente, 20. ¡Gonzalo contigo y tú con él! ¡Vamos a ganar para resolver! ¡Gonzalo contigo y tú con él! ¡Vamos a ganar para resolver! ¡Gonzalo, sí! ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para allá! Más que electricidad, desde 1997 somos la energía que impulsa el desarrollo de la República Dominicana. Más que energía limpia, nos ocupamos de que nuestro ambiente respire, promoviendo el uso del gas natural, con ahorros para el país de 1.800 millones de dólares. Invertimos más de 1.200 millones de dólares para ofrecer soluciones energéticas seguras y confiables, que elevan la calidad de vida y apoyan el progreso de nuestras comunidades. Más que una empresa, somos un grupo que cumple sus compromisos con todos los dominicanos. Somos AES Dominicana. Gracias por continuar con este subprograma La Voz Sin Censura, transmitido cada sábado por este su canal, BocaChicaTV3. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube, La Voz Sin Censura. También puede visitar nuestra página web, www.lavozincensura.net, el periódico digital donde tu voz cuenta. Señores, acaba de integrarse nuestro compañero y amigo, el destacado comunicador Adenauer Morales, quien es el vocero del PRM aquí en BocaChica. Cuéntanos, señor Adenauer. Bueno, señores, buenas noches. Buenas noches para toda la teleaudiencia de este programa La Voz Sin Censura. Yo estoy agradecido de Dios por esa llamada de ese ciudadano que en la sección anterior hablaba y le hacía la pregunta específicamente a Logan, ni siquiera a los dos compañeros que están aquí en el set, de qué haría él si el PLD no gana. Y eso es lo que más me gusta, que el ciudadano se exprese y libremente diga lo que piense. Yo concuerdo con él, el PLD no va ni a segunda, ni a primera, bueno, primera tiene que ir, pero no va a pasar, porque los números de Luis Abinader, dice la ciudadanía y según la encuesta Galo, más de un 64% de los habitantes quieren que el PLD se quite de ese trono. Y así va a pasar el 16 de mayo. Bueno, queridísimo compañero y hermano, usted sabe que yo soy una persona imparcial, o sea, yo quiero que un proyecto progrese y de acuerdo a mi criterio, pero eso es mi criterio personal. Ahora yo digo esto a pueblo dominicano, el candidato actual del Partido de la Liberación Dominicana, si sigue haciendo el trabajo y si quitan de alrededor de un grupo de inectos, comenzando por funcionarios inectos, que están frenando el proyecto, se va en primera vuelta o yo no vuelvo más a este programa. Bueno, en este caso tendrían ellos, mi estimado Robinson, que pagarle toda la publicidad que le deben al señor Logan Jiménez, que constantemente hace publicidad por este canal y no le pagan y lo tienen cogiendo mucha lucha. Así no gana ningún candidato. Pero aparte de eso... Eso es un veneno del PRM que tú viniste a traer aquí. Tú lo sabes que tenemos la grabación. Tú eres un venenoso. No ganas la grabación donde tú lo expresas claramente aquí. Pero ¿a qué viene eso? Ya te pagaron, ya te pagaron. Sí, pero no vengan a contaminar el trabajo que está haciendo nuestro candidato Gonzalo Castillo, Fermín Brito, que va a ser el próximo alcalde de aquí, nuestra senadora y el grupo del PLD que están trabajando. Las instituciones, lamentablemente, todas, no importa que esté a Hipólito, a Binadel, quien sea, todas las instituciones del Estado siempre tienen atrasos. Eso es normal que tengan atrasos. Quiero que tengas en cuenta, quiero que tengas en cuenta lo que dije anteriormente. La Galut, que no es pagada por el PRM, dijo en el día de hoy que un 64% de los dominicanos quieren al PLD fuera del gobierno. Esos no son PRMistas. Hermanos, esa encuesta está viciada. Esa encuesta se está inclinando a favor del PRM. Yo no creo en encuestas, yo creo en lo que dice la gente. ¿Qué dice la gente? El más del 70% de los dominicanos quiere a Gonzalo Castillo porque ha demostrado ser un funcionario de nivel humano y dispuesto a trabajar con la gente. Ese ha sido el ministro de Obras Públicas más eficiente que ha tenido el gobierno del presidente Danilo Medina. Ahí es que él debe quedarse, ahí es que él debe quedarse, en obras públicas, en obras públicas para que pueda decirle al municipio, al país, qué ha hecho con tanto cuarto, como dijo Alicia Ortega. Y es malo tener dinero. Unidad de millones, incluso ante un video por ahí donde él reconoce que se ha excedido en los números, mientras estuvo en obras públicas, él se ha excedido, y lo dice claramente en un video, porque eso sí tiene él que reconoce sus debilidades. Y como nosotros ya vemos sus debilidades, necesariamente necesitamos un cambio y el cambio va. Vámonos al aspecto local, vámonos al aspecto local. Cristian Dechamps conoce... Mientras la Chivay viene, Mientras la Chivay viene, Boca Chica sigue lleno de basura. Luis Abinader no le ha pagado a unos empleados de Unisol que tiene. Lo contradije tres veces en este programa, déjeme decirle que hoy estoy con usted. Luis Abinader no le ha pagado a unos empleados que tiene. Luis Abinader es tan bárbaro que convoca a la prensa y ni un vaso de agua le da. Es un candidato viralata que no da ni un peso a nadie, no paga publicidad, quiere que le hagan todo gratis. Tiene universidades y no le da, perdón, perdón. Reitero, Boca Chica sigue lleno de basura. La playa llena de perros. Luis Abinader... ¿En qué gobierno? ¿En qué gobierno? En este gobierno. ¿En el gobierno del PLD? En este gobierno municipal aquí de Boca Chica. La playa está rabalizada, ¿verdad? Sí, súper rabalizada. ¿En qué gobierno? En este gobierno municipal. ¿En cuál gobierno que no tiene guagua? En este gobierno municipal. Ahora bien, si bien es cierto que... Mira, él viene con una agenda del PRM, que usted debe usar, de cham... Perdón, perdón, perdón. Si bien es cierto que la playa está llena de perros, llena de figones pidiendo, llena de situaciones, no es menos cierto de que Luis Abinader le debe un dinerito a unos empleados que se están muriendo, que ni seguro tienen. No da ni una beca en la universidad. Tienen que salir a investigar, señores. Tienen que salir a investigar. Sí, dime. Sabiñón tiene un tema. Cada cual con su tema. Vamos al tema nuestro. Vamos al tema de Sabiñón. ¿A quién lo ha matado? Tenemos... Hay tres muertos hoy. Vamos a lo local. Ya habíamos puesto la semana pasada, en mi ausencia, corrijo algo. Yo tengo de 1998, 1998, haciendo evaluaciones. Hasta el sol de hoy, incluyendo las primarias del PLD, no me he equivocado. Hasta el sol de hoy, aquí Logan Jiménez, en este programa, se dijo que Leonel se iba antes de que lo dijera. Ah, pero entonces usted... Pero entonces si usted... Era un gurú. Si usted es un gurú, coincidente a eso, pues entonces la alcaldía, la alcaldesa aquí de Boca Chica, ¿usted debe asesorar entonces? No, es que ya no va. Y no está perdiendo esta diputada. Sí, pero la asesoría no es gratis. Claro, se la paga. Mientras... La asesoría no es de gratis, la asesoría. Mientras ustedes siguen con su asesoría, sigue el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, con los operativos preventivos. Ahí en la zona... Ahí en la zona... Ahí en la zona completa, la zona fronteriza. Director, póngame ese video. Póngame el video. Ahí tenemos... Escuchemos, escuchemos al director de... Coroel Durán Infante. Escuchemos. Director Zafrón. ...expresas del señor Ministro de Defensa, el Teniente General Rubén Darío Pablo Iosén, Ejército de República Dominicana, el cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre, CESFRON, está haciendo entrega en el día de hoy a la Dirección General de Aduanas de la cantidad de 161.100 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. En Dajabón fueron entregadas 100.000 unidades. En el día de aquí... Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos, porque los políticos deben de copiar de los guardias, los políticos en el 99.9 deben de copiar de los guardias, los que tienen que ponerse a trabajar, fajarse a trabajar, fajarse a trabajar, por lo que quieren es llevárselo todos los bolsillos, llevárselo todos los bolsillos, fajarse a trabajar, como está trabajando el coronel Durán Infante ahí en la zona fronteriza, en el frente del CESFRON. Vamos con lo nuestro. Prosigan. Vamos con lo nuestro. Aquí tiene Robinson, un tema muy importante, que ustedes televidentes y amigos seguidores de las redes sociales, préstenle atención a lo que Robinson va a decir en este momento. Vamos a decir, porque es un equipo. Yo en la búsqueda. Esto, ahora... Están buscando al candidato. Ahora hasta los celulares. No, lo que pasa es que el PRM está de emergencia, está desesperado. Decía Denauro, usted, señor director, comenzamos la semana pasada, antipasada, perdón, con la eliminación, entiéndase, las personas que los números no le dan. No quiere decir esto, como dijo Cristian, que sean malas personas, sino que no es su momento. Así es. Sencillamente, esto no es personal. Así es. Entonces, pues, señor director, la primera persona, el primer candidato que se eliminó, primero, segundo y tercero, no, es el de hoy. El primero fue Dani Pérez. El primero fue Dani, Dani Pérez. Vamos a ver si el señor director lo tiene en Q, si no, no lo tiene. Vamos con lo de ahora. Ahora quedan tres candidatos. Bueno, quedan cuatro, porque hubo uno que la semana pasada no mencionamos, que fue el doctor Leonida Cabrera Canó. El doctor Canó. Sí. Ese debió ser el número uno en eliminar. Pero te va a cancelar del programa. No, no. No, es que la verdad, pueblo dominicano, vuelvo con ustedes, a mí no importa que sea mi madre que me parió, si usted no cualifica, no cualifica. Aquí este programa, La Voz sin Censura, no se censura a nadie, hasta hoy. Entonces, ¿qué sucede? Aquí quedan tres candidatos. Queda el, ¿cuáles son los tres que quedan? Queda Argelis Bautista. Exacto. Está Marcial Reyes. Argelis Bautista por el Partido Liberal Reformista. Así es, Marcial Reyes por el PLD y Chichi por el PRM. Ahora, fíjense por qué yo soy imparcial. Soriano. Porque los números, la persona que yo voy a mencionar hoy no es santo de mi devoción, pero eso no importa. ¿Qué es lo que usted va a dar? ¿Primero, segundo y tercer lugar? No, yo lo que voy a decir es. ¿Ese Marcial? Vamos con Argelis, ponme Argelis, ponme Argelis Bautista. Argelis Bautista, una buena persona, un tipo honesto, pero los números no le dan para ganar las próximas elecciones. Ha dado todo lo que tiene en su negocio por ayudar a los pobres. Quebró el negocio de su papá. Quebró el negocio por mala administración. No, pero recordársela a la gente. Fuerte eso. Tiene, no, es que yo no tengo pelos en la lengua, o sea, vamos a decir las cosas como son. Argelis tiene un año de Gabela a los demás candidatos. Comenzó primero que todo porque su partido no hizo primarias. Entonces ya él sabía que él era el candidato y él comenzó a trabajar. Si usted arranca un año primero que otro y usted no le saca ni un cuerpo de ventaja, es porque usted no tiene posibilidades. Tiene muchos seguidores, tiene muchos votos. Vamos con Marcial Reyes. Señor director, Marcial Reyes es un buen candidato. Es del partido de la liberación dominicana. El que va a ser síndico en la caleta. Yo estoy, según Logan, yo estoy trabajando con Gonzalo Castillo. No significa que tengo que apoyar a todo el que esté en el PLD. Ahora fíjense lo que sucede. Marcial, los números no le dan para pasarle el rolo al chichí. ¿Qué sucede con esto? PLD, tengan esto en cuenta. Venga conmigo, señor director, por favor. PLD, tengan esto en cuenta. Señor presidente, tengan esto en cuenta. Han llenado, Boca Chica y la Caleta, de paleteras, mientras que el PRM se ha unificado. Tienen menos votos. ¿Cuánto tiene el candidato actual? No le voy a dar los números porque esta encuesta yo las he hecho con mi bolsillo. Y esto cuesta, perdón compañero, esto cuesta dinero y nadie lo ha oficiado. Si se unificaran Argel y Bautista y el candidato del PLD, le pasan el rolo a chichí porque él no puede con los dos. Pero al comenzar a diseminar los votos, el único candidato que se vislumbra como ganador ahora mismo es chichí. Dije que no es santo de mi devoción, pero como somos imparciales, tenemos que decir la verdad. Si en los 15 días que quedan no buscan una unificación, no van a ganar en la caleta. Yo no tengo pelo en la lengua y no tengo compromiso con nadie. ¿Y quién va a ganar aquí en Boca Chica? Si no se unifican, se queda chichí. Compañero Robinson, Máximo Soriano se queda como al alcalde de la caleta y le voy a decir por qué también. Me mudo de la caleta. Váyase mudando compañero, le voy a decir por qué. Los candidatos que están corriendo saben que no pueden, lo que son contrario a Máximo, saben que no pueden. Lo que están haciendo es tratando de que sus números queden altos para ver si se le toma en cuenta en las elecciones de mayo si su candidato gana. A usted le preocupó algo que yo estaba diciendo. Cualquiera que se le sume al candidato del PLD gana, pero no se quieren sumar. No se van a sumar. O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Perdón, Loga. ¿Qué hicieron? Tiene una parte Dani. Tiene una parte Argelis. Tiene una parte el Partido Verde. O sea, cada uno tiene una fracción y esos números al final no se suman. Si no unifican estos 15 días, no sueñen con el ayuntamiento de la caleta. Señores, miren, si gana Máximo Soriano en la caleta, me mudo de localidad. No voy a soportar cuatro años de basura, de miseria, de arrabalización y de desorden en la caleta. Los funcionarios y seguidores de Máximo Soriano creen que el ayuntamiento es de ellos. Campaña peledeísta. Se han asaltado al ayuntamiento, se robaron el ayuntamiento de la caleta. Miren, ustedes dos. Señores, yo estuve conversando con el alcalde de Gautier. Con el alcalde de Gautier. Con Macho Moreno. Con Macho Moreno. Y Macho Moreno me comunicó que si lo hubiesen solicitado para que esperara por aquí, por Boca Chica, él hubiese venido. Me lo comunicó. Ahí está Macho Moreno. Ahí está Macho Moreno. Ahí está Macho Moreno. Porque Macho Moreno, que ha hecho un buen trabajo en esa desmarcación, en la cual es el alcalde, debió venir para acá, para Boca Chica. También conversamos con su amigo. Una de las cualidades de Gautier, que no conocía la comediante. Con su amigo Johnny John. Y dijo el que quería ser candidato aquí. No, no, Johnny John no. No, porque Johnny John es el secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Señores, dejen de dormir. Ustedes dos, miren, dejen de dormir. Porque Domingo Contreras, en el Distrito Nacional, ¿Quién es? Se pierde de calle, pierde de calle. Adenauer, por favor. Carolina Mejía se queda como alcaldesa. Adenauer, Adenauer, ahora se ha acogido el programa para el PSOE. Se ha acogido el programa para el PRM. ¿Cómo vendrá? Y Manuel Jiménez por Santo Domingo Oeste. El cambio va en todo el país. Así lo dicen las encuestas. Señores, el PRM, el PRM es un partido fallido, de olla, de miseria. No sé quién lo ve buscando prensa cuando va a la muerte. Que te paguen la prensa, que te pague Gonzalo, todo lo que te queda de miedo. Oye, mira, mira, escúchame a mí. Domingo Contreras será el alcalde del Distrito Nacional. Luis Alberto de Santo Domingo Oeste. Nuestra senadora sigue en el poder y seguirá. Cristina Lizardo, en conjunto. Camarón, pellícamelo. Perdón, perdón. Pellícamelo. Oye, Adenauer, deja de interferir. Yo sé que tú viniste con una agenda. La oposición lo mandó. Del PRM. Pero el PRM no aporta un peso en este programa. Mientras tanto, lo que esperamos es que el comandante de la policía aquí en Boca Chica siga fortaleciendo los operativos. De eso que se beneficia a la población. Mientras usted aporta al erario público, la policía... Sí, pero lo he llamado varias veces. Es otra cosa. A Cristian Bello, no me coge la llamada. Es otro tema. No me coge la llamada. 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 Le voy a decir a la gente que me empiecen a mandar videos y problemas de aquí de Boca Chica. El tema institucional es que siga la policía con los operativos preventivos. Está ingreído. Ese es el tema oficial. Que debe seguir con los operativos diseminados a nivel nacional y fortalecer... ¿Y qué se va a hacer con todos estos perros que hay en Boca Chica? De Chan, tú no vives aquí, de Chan, por Dios. Tú eres un turista aquí. Aporta él. Nosotros vivimos el día a día aquí. Pero señores... Vamos a dividir el programa. Señores, yo que vivo en Buenos Aires de Herrera. Que vengo de Herrera. Yo no sabía que Danilo vive en Herrera. Señores, nos vemos el próximo martes, el 16 de febrero. El cambio va. Bendiciones. Pero ven acá. El PRM ahora está despidiendo el programa. Dime, el PRM ha puesto un peso, Guillermo, en este programa. Lo va a poner. Dime, Guillermo, perdón. Dime, Guillermo, si te están pasando una grasita a ti. Sí, eso fue, eso fue. Porque el PRM ni agua da. Sí. Bueno, señores, gracias por continuar. Tenemos una llamada, tenemos una llamada ahí. Tenemos una llamada. Qué llamada, de Chan. Deja de estar soñando. Qué llamada. El PRM no va a llamar para este programa. Bueno, señores, esperamos que ustedes puedan compartir este programa en las redes sociales. Y la próxima semana estaremos aquí compartiendo con ustedes de 9 a 10 de la noche por este su canal Boca Chica TV 3. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. El cambio va. Gracias. 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 Gracias.